Buena cabrón, el otro día estaba en la feria y encontré esta cinta y dije, que mejor idea de un video que, 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 que mostrarle lo que hay de esta cinta yo no la he visto, pero puede que está super, super, super buena vamos a darle play, vamos a darle play, uno, dos, play Chao Soy el número chico I do moscela I do, i, reshico Ciquitito Uy, que ciquitito que soy Ciquitito Obelito Uy tch chau tch tch chau och ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!